...principal, donde vamos a poder ver una batalla, lucha por parejas, nada menos con los actuales campeones... ...por pareja que son Kofi Kingston y R. Truth, que se van a medir nada más ni nada menos que a Titus O'Neil y Dark Aron Jones. Los Prime Time Players, efectivamente, y escuchamos ahí a ese hombre, a W, a Brian Washington... ...el representante de los Prime Time Players y un hombre que no calla ni debajo del agua. Ha comenzado rápidamente a diluciarse el combate, han comenzado las hostilidades que ustedes estaban esperando... ...mitiendo el codo muy bien, personalmente Titus O'Neil es uno de los hombres que más me gusta... ...y tiene futuro, a la derecha que ha llegado perfectamente en gancho, a la barbilla del jamaicano. Ahí está el relevo para Dark Aron Jones, ahí está Jones sacando fuerza de flaqueza... ...para sacar y toda su rapia que tiene contenida. Algo tiene algunas palabras con el colegiado de la contienda que es el señor Chi Oda. Vuelve nuevamente al ataque el jamaicano, ese doble patado por la Dora. Lo ha detenido en el centro del cuadrilátero, vuelve nuevamente a tomar la iniciativa. El relevo es para R. Truth, R. Truth, pero va a tener el plato servido para tratar, cómo no, de machajar a su rival. Y ese doble, qué bonito, ese enganche de brazos y después Punta Pique ha llegado a la cara. Cuidado que R. Truth está haciendo, ahí está, esas virguerías que a todo el mundo le gusta. Izquierda, derecha mueve, de plano y se lanza para dar con mucho, mucho, mucha dureza ese golpe en la cara de su contrincante. Y los primetime players que se convirtieron en aspirantes al vencer en una lucha fatídica, cuatro por equipos, una gran oportunidad, oh, una gran oportunidad de subir del escalafón, desde luego si se convierten en campeones, habrán dado un paso fundamental. Tan solo dos. ¡Silencio! Aquí llega un hombre que es un farde, Dolph Ziggler. Ziggler dice que convierte lo bueno en mejor. Vamos, que tiene el ego a rebosar. Dice que solo farda el que puede, no el que quiere. O sea que está enamorado de un espejo. Dice que no presume, simplemente es que es bueno. Cuando eres como yo, puedes tener ego. Volvemos nuevamente a Villa Escándalo, ya sé que lo denominamos así. Villa Escándalo al cuadrilátero porque pasa absolutamente de todo. Al tercer relevo para el recrude, entra Marenito. Atención que se va a medir a Titus, O'Neal. Ese punta pica ha llegado perfectamente a la derecha. Y atención a esa patada voladora que ha desequilibrado a Titus. Titus. ¡Oh, déjete! El DT ha llegado perfectamente para buscar la progresión y buscar atentamente la cuenta que tan solo ha llegado a 2-2-2-2. Ahí está Shawn tratando ahora de meter ese antebrazo. Muy bien, el retudo, hombre al agua, porque ha estado brillante la actitud, mientras el señor Washington discute con Cioda. Está el hombre, el señor Washington, y no ha visto ese travel in paradise. Y atención, porque problemas para Titus O'Neal. Y atención, ¿qué es lo que ocurre ahora, Fernando? Que se está quejando el representante, pero precisamente si han perdido sus muchachos es por culpa suya, por haber distraído al árbitro. Madre mía, luego cuando vean el video le van a decir un...